Bienvenidos a Mundo Cine, soy Carolina Zelaya y hoy les presentaré cuatro opciones de películas que podrá disfrutar en todas las salas de los cines del país. En primer lugar se encuentra la película de terror Cuernos, líbranos de todo mal. Este filme es protagonizado por el reconocido actor en su papel de Harry Potter, quien le da vida a Ike Parrish, un joven que vive un momento muy duro tras ser acusado por la muerte de su novia quien fue asesinada unos años atrás. Parrish despierta una mañana y se encuentra con la sorpresa que tiene dos cuernos creciendo en su frente. Mientras el tiempo avanza se da cuenta que tiene un extraño efecto en las personas, que hace que ellas le cuenten sus más oscuros deseos y secretos. La segunda opción es la película basada en hechos reales, Selma, el poder de un sueño. Los Angeles, inciting large scale arrests and sympathy marches. El drama llega al cine con la producción Selma, una película basada en hechos reales, que cuenta la historia del político y activista Martin Luther King Jr., quien luchó por garantizar el derecho de voto para todos los ciudadanos. El político dirige una marcha en señal de protesta pacífica, el político dirige una marcha de protesta pacífica desde la ciudad de Selma hasta Montgomery, Alabama, con el que logró la igualdad de derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos, obligando al presidente Johnson a firmar la ley sobre el derecho al voto en 1965. No toleran agitator's attempting to orchestrate a disturbance in this state. It is unacceptable that they use their power to keep us voiceless. Those that have gone before us say no more. People actually say they're going to kill our children. They're trying to get inside of your head. What happens when a man stands up, says enough is enough? En tercer lugar se encuentra la película En el Bosque, protagonizada por una gran gama de actores de la mano de Disney. I wish. I wish. I wish. I wish. Una historia que le da un giro moderno a los grandes cuentos de los hermanos Grimm, explorando las consecuencias de los deseos. Esta aventura comienza cuando un panadero y su esposa se adentran en el bosque para encontrar los objetos necesarios para romper el hechizo y formar su familia. El divertido y el motivo musical narra los clásicos relatos de Cenicienta, Caperucita Roja, Jack y las Habichuelas Mágicas y Rapunzel. Good day Mr. Wolf. And what might be in your basket? I must find that girl. All will come to a happy end. And only more dark. Not always. Y Bradley Cooper protagoniza su nuevo filme, Franco Tirador. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Chris Kyle, un texano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano, quien fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. Su precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de leyenda. Pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas enemigas. Se puso precio a su cabeza y se convirtió en el objetivo principal de los insurgentes. Estoy dispuesto a conocer a mi creador. Y pedirle a cada golpe que tomé. No lo tomo. Grabé. Y además lo invito a participar por un pase doble de la película Selma. La dinámica es la siguiente. Mencione tres filmes en las que el protagonista de la película ha participado. Y estas son las opciones que Mundo Cine le presenta para que usted decida qué película disfrutar. Y recuerde que este domingo Cinemark estará celebrando el Día del Cine con precios sorprendentes. Esto ha sido todo de mi parte. Y recuerde estar pendiente de lo mejor del cine y la televisión solo aquí en Mundo Cine. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.